El matrimonio de ocho años que Alejandro Sanz mantuvo con Raquel Pereira, madre de sus hijos Dylan y Alma, le costará caro, pues en la demanda de divorcio que ella presentó el pasado 29 de mayo en la Corte Familiar de Miami, solicita no solo una generosa pensión para ella y para sus hijos, sino que bajo los estatutos de la Florida, exige la repartición equitativa de los bienes que como pareja adquirieron durante su sociedad conyugal. Ventaneando tuvo acceso...